Minagricultura en medio de polémica. Gobierno del cambio no solo privilegia a sus amigos. En una reciente conferencia de prensa, la ministra de Agricultura Jennifer Mojica hizo una declaración contundente. El gobierno del cambio no solo privilegia a sus amigos. En el marco de un evento organizado por el gobierno nariño denominado Territorio Potencia de Vida, Jennifer Mojica, ministra de Agricultura, lanzó una polémica frase que ha dejado a más de uno perplejo. Esta afirmación ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social y ha abierto un nuevo debate sobre las políticas y prácticas del actual gobierno. Tuvieron que esperar un gobierno del cambio que no solo privilegia a sus amigos sino que trabaja para ustedes, dijo la ministra Jennifer Mojica. Acto seguido, la ministra realizó una pausa y siguió con su intervención sobre la reforma agraria que impulsa el gobierno petro. Lo que al parecer fue un laxus de la ministra continuó su intervención, mencionando que el gobierno petro está trabajando actualmente para garantizar que todas las decisiones y políticas sean justas y equitativas, y no solo beneficien a un grupo selecto de personas. Según ella, el gobierno está comprometido con el cambio y la transparencia, y está haciendo todo lo posible para evitar cualquier forma de favoritismo o nepotismo. Durante su discurso, Mojica planteó varias acciones urgentes que se deberían tomar para transformar los territorios y lograr impulsar al campesinado colombiano. Entre ellas, lograr un abastecimiento que otorgue la posibilidad de fijar precios justos a quienes producen y trabajan en el campo. Esta declaración llega en un momento en el que el gobierno ha estado bajo el escrutinio público por sus políticas y decisiones. Algunos críticos han acusado al gobierno de favorecer a ciertos grupos o individuos en detrimento de otros. Sin embargo, la ministra de Agricultura ha defendido firmemente las acciones de la administración petro, argumentando que están trabajando para el beneficio de todos los ciudadanos. La ministra también destacó algunas de las iniciativas y programas que el gobierno ha implementado en el sector agrícola. Según ella, estas iniciativas están diseñadas para apoyar a todos los agricultores, independientemente de su tamaño o ubicación. Estos programas incluyen subsidios, capacitaciones, acceso a tecnologías modernas, que están destinados a mejorar la productividad y la sostenibilidad de la agricultura. Finalmente, Mujica ha abierto un nuevo debate sobre las políticas y prácticas del gobierno de Gustavo Petro.